Arriba ya Amigo, si puedes tú conmigo sabrá Pregúntale si no alguna vez te ve Voy a adorar Y en el mar Te espero de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfil de tu amor Te he buscado, te he querido Y no te puedo hallar Para que ver outros belositos más No me querem já pensar Y en el mar Quién sabes por dónde andar Quién sabes qué aventuras tendrás En el mar En el mar De mar De mar De mar De mi De mar 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 ¡Gracias! ¡Gracias!